Nomás para que paren ojo ahí los que estén bien esto. Gracias a Dios en algún momento, uy, no digo que he hecho millones con la música, pero me da para vivir la música, me da para pasarla bien, para de repente, como dice mi mamá, tú disfruta chulo y darme mis lujos y comer en restaurantes finos o estar en los lugares finos donde uno no creías que fuera posible llegar. Pero también en un punto, carnal, me ha pasado en tantos años de esto, esto también es abrirme un poquito de que tienes dinero, tienes bebidas si quieres, tienes marihuana, tienes todos los poderes, pero no tienes a una persona con quien compartirlo porque estás allá en otra ciudad bien lejos. Sí. Y todos los compas que trabajan contigo ya se fueron a dormir porque ya están cansados y tú te quedaste bien prendido y no te sirve de nada tener dinero, no te sirve de nada tener todas esas cosas, pues si no tienes esa paz y esa calma, esa satisfacción de estar bien y de estar con las gentes que también te hacen sentir bien, no sirve de nada. Ah, pues por eso ahí fue donde yo entendí la verdad cuando dicen el dinero no sirve de nada, porque en ese momento no podía salirme como loco del hotel y decir, ah, me voy a ir con mi mamá porque me agüité y me voy a darle un abrazo y a ver, agarro un avión ahorita ahí a las 3 de la mañana. No, no se puede, güey. Sí, Lola, también con el que trajo el medio maratón ahí, con un maratonista que a mí me llamaba la atención porque hay gente que se dedica solo a correr maratones por toda su vida. Sí, carnal. Y se la pasa de viaje. De eso vive. Y solo, ajá, y de eso gana y gana muy bien, la neta. Pero, o sea, ¿cómo te imaginas tú hacer un desgaste físico a esas alturas tan constantemente y llegar a la meta y no tener con quién compartirlo? Ah. O sea, imagínate, en el éxtasis de que tu cuerpo está al límite. Sí. Llegas a la meta. En tu mejor momento de tu vida. Es el mejor momento de tu vida hasta ahí, güey. O sea, así me pasó a mí también, literal, carnal. O sea, estaban en... Yo ahí... Cada que te bajas del escenario y que te va bien, te sientes que es el mejor momento de tu vida porque no sabes si vas a tener... Nuestro trabajo es bien bonito, bien chilo y bien fructuoso, carnal. Sí, da machín la música a dos, tres, güey. El buqui no cobra dos pesos por ir a tocar, ¿sabes? No, pero aquí te dice el buqui, güey. Pero es el buqui. Exactamente, tú lo dijiste. Es el señorón de señorones de la composición, de la interpretación de toda Latinoamérica y Iberoamérica. Y el deporte también es así, carnal. Es poderosísimo, machín. Mueve masas, güey. Y si no me crees, métete al Instagram y fíjate quiénes son los que más tienen seguidores en el mundo. Sí, güey. Son los deportistas y son los artistas. Cristiano Ronaldo. Spoiler. Sí, o sea, sin pelos en la lengua, bro. Los futbolistas mueven masas, los deportistas mueven masas. Son orgullo de la nación, orgullo de la ciudad, orgullo del estado. Representan. Sí. Pero hay un sacrificio enorme, como dices tú, que es el trasfondo, que es lo que no vemos tan bien. No nos damos cuenta. Y les echamos cuando no dan el resultado. Ajá. Pero sí, y no nos ponemos a pensar en ese trasfondo. Y lo mismo es para los artistas. No nos ponemos a pensar en qué está pasando en la vida de mi artista favorito. ¿Por qué cambió? ¿Por qué ya no hace la música como antes? ¿Por qué ya no sube tantas historias como antes? Porque nos pasan cosas. Estamos expuestos a eso que te digo. Ese filo que te digo que tiene la fama, que tiene el éxito también. Y por eso a lo mejor mucho también se pierde. Porque no haya que hacer con esta necesidad de compartir y que no tengan. Y también a veces a algunos nos falta ser más inteligentes como para poder involucrar más a nuestra gente en nuestro éxito. Porque hay gente que lo logra, como mi carnalito Santa Fe, pero le costó su sacrificio llegar hasta este punto donde está ahorita de poder involucrar a traer un equipo de 30, 40, 50 personas con él. Mi carnalito Davo, que le costó esfuerzo. Eso les sigue costando, carnal. Yo a veces, eso es algo que yo disfruto de ser el amigo de los famosos y no el famoso. Porque soy amigo de muchos famosos, bro. Y me ha tocado camarear a muchos famosos. Y poder decir, ese vato es mi compa y si lo veo me va a camarear. Sí, mon. Y darme cuenta cómo ellos pierden la vida social. El lujo que es andar por la calle sin que nadie te persiga, sin que ningún carro extraño se pare. Tranquil, sin sentir que estás observado, ¿no? Sin sentirte que te están grabando 24-7, ¿sabes? De que tienes que actuar bien siempre. Pues la neta, yo me paseo bien a gusto por todo el país. Y cuando me piden una foto, cuando alguien reconoce mi trabajo, es súper bien, se siente. Y ellos también eso lo sientes en un principio. Yo lo he sentido desde que empecé. De hace 14 años, sentí el reconocimiento de que te tomen fotos, de que te pidan un autógrafo. Y eso... Sí, eso es una adrenalina. Sí, te vas a sentir muy bien. Y ahí vas, ahí vas. Te vas envolviendo, te vas envolviendo. Y ya cuando se vuelve rutina, la rutina lenta pero segura, todo arruina. Sí, güey. Hay mucha gente que le tira mierda a José Madero porque no sé si viste un video donde le dan un beso. He compartido escenario, hemos compartido escenario. O sea, no al mismo tiempo de estar en el escenario que él, pero he estado en festivales donde está él, pues. Y el morro se ve que es un morro tranquilo. Sí, aparte yo me he echado muchos programas con él. Pero te cansas, bro. Sí, o sea, imagínate estar, güey, en una... O sea, firmando autógrafos y que de repente uno tras otro besos que tú no quieres, güey. Sí, carnal. Pero la neta, eso es lo que él... Él fue víctima de él mismo, pues. Y por eso la misma gente se lo comió. Porque eres víctima de ti mismo. Tú querías eso. Y ya que lo tienes, te das cuenta que no lo querías tanto como creías que lo querías. Porque te puedo asegurar que Pepe Madero, que Michael Jackson, soñaba en grande, bro. Sí. Soñaba con sentirse admirado como soñamos los artistas. Soñamos con sentirnos reconocidos. Ojo, yo no busco fama. Reconocimiento, éxito, es diferente para mí. Éxito. La fama es efímera. La fama... Porque hay mala fama y hay buena fama. Y dice un camarada, la fama, buena o mala, sirve porque es fama. Sí, man. Y están hablando de ti. Y de cierto modo tienes razón. Y si no me crees, pregúntale a dos, tres de la industria que hablan mal de ellos. Y ahí siguen generando y generan hasta más, yo creo, cuando hablan mal de ellos. Es negocio también. No hay publicidad mala. No, no hay... Exacto. Esa es la frase. No hay publicidad mala. Pero yo por eso miro al Buki. O sea, pocas veces he visto cosas negativas del Buki. Sí, no se meten pedos. O Yankee. O Yankee. Hace mucho sacaron un video de que era gay y que no sé qué. Pero ya después se desmintió. No, no es él. Es un video falso. Igual, o sea... ¿Qué problema tiene? ¿Y qué problema? Pues, o sea... Igual en ese entonces pues estaba todavía... Pero, o sea, sí es problema porque la gente se sentiría ofendida de que... Ah, me estás vendiendo que eres un machote y resulta que eres gay. O sea, sí se ofende a alguno como... Me vendiste gato por liebre, pues. Como alguna gente se agüitó con Ricky Martin, no sé. Con Pablo Alborán también. Y, y... Pero es culpa de las personas. Es culpa de las personas porque esperas algo. Eso es lo que le pasa. Ajá, idealizas a las artistas. Y esperas más de quien no deberías de esperar más. Ajá, por eso la frase mucha de no conozcas a tus ídolos. Ajá, la cura. Porque tienes una idea tú de todo lo que has consumido de él, que ya lo tienes acá arriba. Pero no te has creído que es un humano igual como tú. Sí, es un humano. Pues, sirve su chamba, ¿no? Y comete sus errores y puede que ese día que tú lo conozcas haya tenido un mal día y no esté en su mejor momento. O no esté bien de aquí o no se sienta bien espiritualmente en su fondo, en su sed. ¿Y te tocó? No te vas a llevar la mejor versión, pues.